Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos al Instituto Lexa Equitas. Mi nombre es Julio Cruz Merino y soy el docente a cargo del curso de Literatura y Derecho. Muy buenas noches con todos. Quisiera comenzar agradeciéndole a las personas encargadas y responsables del Instituto Lexa Equitas por haberme cruzado la invitación una vez más como su docente para este tipo de eventos, este tipo de cursos, ya sea tanto en literatura, literatura jurídica, derecho administrativo, derecho constitucional y cuestiones también de ciencia política. Mi agradecimiento para el Instituto. Muchísimas gracias por confiar en mi persona siempre. Para hacer una breve introducción, quien les habla se llama Julio Cruz Merino. Julio Cruz Merino soy abogado de profesión, estudio de maestría en educación, autor del libro Defensores de Causas Justas, editado por el Fondo Editorial del Colegio de Abogados de la Libertad. También soy docente, asesor de tesis, investigador en materia jurídica y entre otras cosas, entre otros temas que creo que aquí decirlos ya estamos cayendo en lo mismo porque acá la intención es que ustedes escuchen sobre el curso que hoy día está dictando de manera libre y gratuita como un modo de apoyo y desarrollo, apoyo en el desarrollo de capacidades y competencias por parte del Instituto Lexa Equitas. Ustedes saben que el Instituto Lexa Equitas tiene diversos diplomados, cursos, especializaciones en diferentes áreas del derecho, en las cuales también soy yo invitado a participar como docente, pero a la vez tiene una preocupación el Instituto Lexa Equitas que es llegar a la comunidad con cursos formativos que no se dictan en otros lados, como por ejemplo este curso que estamos haciendo el día de hoy, Literatura o Derecho, o que muy pocos institutos en verdad lo dictan, ¿no? O también nosotros, como les comentaba en alguna otra ocasión, nosotros nos formamos los abogados en Derecho y Ciencias Políticas y muy poco vemos temas de Ciencias Políticas en este tipo de capacitaciones, por lo tanto, la vez pasada, hace unos días, con ocasión de los lamentables sucesos que sucedieron en el país, en temas políticos, hicimos también una transmisión en vivo respecto de Ciencia Política, ¿no? Y en alguna ocasión también hablamos sobre cine, sobre cine y literatura, cine y derecho, perdón, ¿no? Está disponible el video en el fanpage del Instituto Lexa Equitas, pero el día de hoy vamos a hablar en la primera de dos sesiones sobre literatura y derecho, ¿no? Este, muchas gracias a todos los que se están conectando, muchas gracias por su atención, por favor, si fueran tan amables, conforme se vayan conectando, dejen su correo electrónico en los comentarios para que la próxima semana, terminada la sesión número dos, yo les, mi persona o directamente del Instituto, les van a estar enviando el material de trabajo en PDF de esta sesión y de la que sigue, ya, así que les agradecería bastante que vayan dejando sus correos electrónicos en los comentarios. Vamos con la sesión del día de hoy, sesión número uno de literatura y derecho. Hablar de literatura, de verdad que no es, no es fácil. Hablar de literatura es hablar de una de las grandes pasiones del ser humano. Desde que se tiene conocimiento, el ser humano ha querido dejar huella, ha querido transmitir su conocimiento, sus vivencias, sus creencias a través de tipos, a través de cualquier tipo de registro, por eso encontramos los dibujos en las cavernas, encontramos los petroglifos, encontramos obras más llamativas y monumentales, como por ejemplo las líneas de Nazca, ¿no? Pero ese siempre ha sido el afán humano, el afán humano siempre ha sido, el afán humano siempre ha sido plasmar las ocurrencias, las vivencias, las emociones, los sentimientos y los acontecimientos en, de forma escrita, ¿no? Pero como al comienzo no había escritura, todo esto fue primero de manera oral, fueron las leyendas, las leyendas, los mitos oralizados, transmitidos de generación en generación, quienes fueron, quienes fueron, quienes, quienes pasaron el paso del tiempo, ¿no? Quienes, este, perdón, quienes se mantuvieron en el paso del tiempo. Entonces es así que la literatura pasa de ser en algún momento que siempre fue oral, una tradición oral transmitida de generación en generación, pasó a ser algo escrito, ¿no? Entonces ahí tenemos ya en sí el nacimiento de la literatura, ¿no? Ahora, como primera interrogante de, como primera interrogante que nos podemos plantear en esta primera sesión es ¿qué es primero? ¿la literatura o el derecho? O primero es el derecho y luego la literatura. Más o menos así como el dilema, que al parecer ya no es tan dilema, porque hay estudios científicos que han demostrado una cosa sobre el huevo y la gallina, ¿no? ¿Qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Acá también estamos sobre, estamos también con con ese dilema. ¿Qué es primero? ¿La literatura o el derecho? O el derecho y la literatura, ¿no? Gracias, gracias. Saludos a todos. Saludos a todos los que se están conectando. Por favor, si desean el material de esta primera sesión y de la segunda sesión, dejen su correo electrónico en los comentarios. Ahora, literatura o derecho o derecho y literatura. Vayamos remontándonos un poco atrás nada más al Génesis, al Génesis de la Biblia, que es el libro más vendido de la historia. Podremos estar de acuerdo o no en temas religiosos en los cuales mejor no entramos a discutir para evitar conversaciones este largas y poco fructíferas, pero podemos ver que en el Génesis está la una de las primeras prohibiciones que existe jurídicamente hablando es no comerás del fruto del árbol de la vida y que fue lo primero que hicieron Eva y Adán, así en ese orden, comer del fruto del árbol de la vida. Entonces, viene la interrogante. En efecto, primero Dios les dio la instrucción a los dos primeros habitantes del mundo, según la cosmología cristiana, les dijo no coman de aquí y eso fue lo primero que hicieron. Y luego ha venido el tema de que esa tradición, esa leyenda se mantuvo en el tiempo y llegó hasta y llegó hasta ser escrita en el libro llamado el Génesis. El Génesis, el primer libro de la Biblia. Recordemos que la Biblia tiene cinco primeros libros. Sus cinco primeros libros son llamados el Pentateuco y el primero de ellos, que duda cabe, es el Génesis. Luego sigue el Éxodo y otros otros libros más. En el Génesis, entonces, encontramos la primera prohibición en el campo, estrictamente hablando de lo jurídico, de lo punitivo y a la vez encontramos también una de las primeras prohibiciones escritas en el tema, escritas. Entonces, ¿qué fue primero? La instrucción de Dios, ¿no? Al parecer, ¿no? Y luego ya se plasmó con el tiempo eso de ahí. O fue primero o fue primero que se las ingeniaron para plasmar esa prohibición que de repente no existió. Tenemos ahí siempre la duda, ¿no? ¿no? El huevo o la gallina, la literatura o el derecho. Otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Los incas nunca tuvieron un alfabeto desarrollado y siempre tenían sus máximas, la mazúa, la mayuya, la maquella, ¿no? Este, ahí, este, ¿qué fue primero? Ahí fue primero, obviamente, la tradición oral literaria. La tradición oral literaria fue primero, ¿no? Y eso ya después se plasmó por escrito. Entonces, entonces, tenemos ese, ese, ese dilema, ese, ese, qué sé yo, ¿no? ¿Cómo, cómo lo, cómo lo plasmamos? ¿Cómo lo definimos? ¿Primero es la literatura o primero es el derecho? Todo parece indicar, todo parece apuntar a que primero se han dado las reglas de convivencia social, el, 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 el contrato social que conocemos entre una comunidad ya formada o un estado como le conocemos ahora y, eh, sus reglas de convivencia social que luego, que primero han sido dadas así a base de inspiración y de manera oral y luego, este, ya, eh, y luego ya se han plasmado en diversos, en diversos, este, documentos a lo largo de la historia, como por ejemplo, en el código de Hammurabi, la ley de las doce tablas, en el Talmud, ¿no? Eh, todas esas fuentes escritas de la ley, de la ley, como se conoce, ¿no? Entonces, cuando ustedes les pregunten, ¿qué fue primero, la literatura o el derecho o el derecho y la literatura? Pues respondan que las dos, que ambas o que ninguna al mismo tiempo, porque la respuesta, como muchas cosas en el derecho, está sujeta a interpretación, a interpretación de nosotros, de, de nosotros, de nuestro punto de vista y de nuestras propias conclusiones, ¿no? Ahora tenemos como otro tema más relacionado al primer punto es el derecho en la literatura. Ahí sí ya creo que la cosa va un poco más clara, porque ya podemos dar ejemplos claros, precisos y concretos de derecho en la literatura o de literatura en el derecho, ¿no? Por ejemplo, eh, buenas noches con todos, buenas noches, vayan por favor dejando, si es que gustan, sus correos electrónicos, sus correos electrónicos en los comentarios para que luego se les envíe el material de esta ponencia en PDF a sus respectivos correos electrónicos. Ahora, el derecho en la literatura, ¿no? Es obviamente, es obvio de que, por ejemplo, esas prohibiciones, las prohibiciones que recibió, por ejemplo, Abraham en los diez mandamientos, perdón, Moisés, estoy que me confundo de patriarca bíblico, disculpen, las prohibiciones, la ley que recibió Moisés en los diez mandamientos por parte del mismo Dios, son un ordenamiento jurídico, son diez normas de ordenamiento jurídico de obligatorio cumplimiento para todos aquellos que pertenecen al, pertenecen o pertenecen al pueblo judío, al pueblo hebreo, ¿no? Así que, este, ahí tenemos un ejemplo de cómo el derecho llegó a estar en la literatura. Muchas gracias por dejar su correo, señor Franco López Centurión. López Centurión, ¿me suena el apellido? ¿Tú eres hermano de Roger? Me parece. A ver, bueno, continúo. Ahora, este, tenemos ahí un claro ejemplo de derecho, los diez mandamientos en la literatura. ¿Por qué? Porque se escribieron y estas tablas, aparte de ser puestas en el arca de la alianza perdida hasta ahora, no está encontrada, por si acaso, como dicen las películas de Indiana Jones, sino que, este, ya pasaron, pasaron a ser parte de, eh, sí, ya, ya sabía por el apellido. Saludos, Franco, un gran, un gran saludo para ti, un gran saludo para tu hermano. Eh, 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 Jan Comunica, saludos, buen tema. Jan Carlos Arroba, muy bien, muchas gracias, Jan Carlos, muchas gracias por tus palabras. Eh, los, las, hoy día es la sesión uno, la sesión uno más la sesión dos van a ir juntas en un solo formato pdf. La próxima semana el instituto se va a encargar de hacerles el envío correspondiente a sus correos. Mientras tanto, vayan dejándolos en los comentarios. Entonces, tenemos el derecho metido en la, en la, eh, en la literatura. ¿Por qué? Porque al final, estas, estos diez mandamientos se incluyeron en las, en las tablas de la ley que fueron después, eh, incluidos en, eh, mucho gusto. Sí, también, sí tu hermano me ha comentado de ti, eh, eh, que estudias, me parece derecho también. Entonces, mucho gusto. Eh, eh, y luego tenemos el tema de la literatura en, en, en el derecho. La literatura en el derecho. Como por ejemplo, este, nosotros asumamos que somos unos escritores, asumamos que somos literatos y escribimos una obra respecto a algo de derecho, a algo, que tenga, que esté relacionado al mundo jurídico. Por ejemplo, por ejemplo, como hizo, este, eh, Miguel de Acervante Saavedra, eh, con el ingeniero Sidalgo Quijote de la Mancha, respecto a, eh, a lo, al tema de cuando nombró gobernador de una ínsula a Sancho Panza. Entonces, ahí vemos cómo la literatura agarra temas del mundo jurídico. Por ejemplo, una gobernación que es un tema de designación de poder, de autoridad, ¿no? Y lo, lo incluye dentro de ella la literatura. O sea, hay que saber la diferenciación. La literatura en el derecho y el derecho en la literatura, ¿no? Ahí más o menos les estoy dando, eh, una comparación para que se hagan una, una idea, ¿no? Eh, nosotros, eh, recibimos, eh, en el Perú y en muchas partes de América Latina una formación en el sistema romano germánico de derecho. Nosotros hay que recordar, hay que hacer memoria y recordar de que tenemos en el mundo dos grandes sistemas. El sistema anglosajón, ¿no? de jueces y jurados y el sistema romano germánico de jueces y tribunales. De, eh, Hammurabi, sí, Hammurabi. Eh, entonces, nosotros pertenecemos al sistema romano germánico. Por eso es que nosotros tenemos jueces y tribunales. Y por eso es que nosotros no caemos dentro del famoso cliché ese de las películas norteamericanas de el juez, el testigo, el fiscal interrogando y el jurado ahí. Eh, y el fiscal y el jurado ahí, ¿no? Conformado por, por doce personas por lo general, ¿no? Este, no, nosotros no estamos dentro de eso de ahí. Nosotros somos un sistema romano germánico. Entonces, dentro de este sistema romano germánico estudiamos mucho lo que es el derecho romano. Y en el derecho romano, pues, nos vamos a encontrar con múltiples, con múltiples expresiones artísticas, eh, múltiples expresiones literarias. Y una de esas expresiones literarias es la tragedia. La tragedia, no una tragedia personal, ¿no? Sino un, un tipo de, un tipo de literatura, este, tremebunda. La tragedia, eh, claro, la comunidad, la esa es la Commonwealth. La Commonwealth es la mancomunidad de naciones que tienen su propio sistema, eh, su propio sistema de derecho. Eh, entonces, les decía sobre el tema de la, sobre el tema de la, del sistema romano germánico, eh, sobre la tragedia. La tragedia griega se ve plasmada en la tragedia romana. Pero no, eh, no tan, no de manera tan pintoresca como quisiéramos, ¿no? No tan, eh, como se hubiera pretendido de un comienzo, sino que la vemos a la tragedia romana como más seca, fría, eh, más realista, más, este, pragmática, por así decirlo, ¿no? Entonces aquí entran a tallar autores como por ejemplo, Plutar, este, perdón, Plauto y Tenencio. Eh, ¿en qué se diferencian, en qué se parecen Plauto y Tenencio? Bueno, son dos grandes autores de la antigüedad, pioneros en el tema de la tragedia, este, uno, este, discípulo del otro. Eh, y ambos hacen cosas muy interesantes, cosas que ya escapan del ámbito incluso del derecho y que se van al ámbito de la, de la ciencia política, ¿no? Porque Plauto y Tenencio hacen una crítica a los vicios y defectos de la sociedad. Que ya quisieran muchos periodistas de estos tiempos tener, este, el valor suficiente para poder hacer, eh, hacer una crítica a los vicios y defectos de la sociedad. En, en estos últimos días hemos sido testigos de lamentables acontecimientos para el país, ¿no? Y hoy día también hemos sido testigos un, 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 una vez más de un atropello contra, 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 este, todo lo que signifique, este, contra todo lo que signifique libertad, eh, y constitucionalidad con un, con un, la declaratoria de improcedencia por parte del, del Tribunal Constitucional de, una acción competencial, pero, este, estamos viendo de que los periodistas, eh, han servido, pues, este, como vehículo, no del cambio social, no de la protesta, eh, pacífica, sino como asusadores, como incitadores de todo aquello que les convenía a sus intereses. Las tomas perfectas de una caseta de periódicos vandalizada es, eh, el claro ejemplo, ¿no? O sea, o, por ejemplo, el caso de un cajero automático, ¿no? Fue, fue vandalizado, eh, con legítima, eh, rabia, con legítimo odio, un cajero automático y hubo un noticiero, no voy a decir cuál, de un canal de televisión que más se preocupó por la situación del cajero automático que por la situación de las personas que estaban siendo masacradas por la Policía Nacional del Perú en uso legítimo de su derecho a la protesta. Esa es una crítica que no se ha hecho recientemente, pero que sí hicieron hace miles de años, Plauto y Tenencio, ¿no? Este, además hay que recordar que en la tragedia griega la trama se complica siempre con los, con, con un rapto. Siempre en la tragedia griega tiene que haber un rapto para complicarlo todo, ¿no? Es este, como, algo así como, está todo bien, parece que ya va a terminar bacán y ¡pum! Un rapto. Como una especie de cliffhanger, ¿no? De, te, te, te pongo, te llamo la atención con esto y luego continúo la historia, ¿no? Eh, además de eso, eh, la tragedia griega también, eh, perdón, la tragedia romana, eh, da muchos detalles de las relaciones amorosas y de la vida íntima de las personas, ¿no? Eh, cosa que vemos en la literatura plasmada también en estos días, por ejemplo, ¿no? Un, 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 les doy un ejemplo corto nada más de, eh, dos ejemplos, eh, uno reciente y otro no tan reciente de este, de este tema de aquí, eh, detalles de la vida, de las relaciones amorosas y de la vida íntima de las personas, las encontramos desde, eh, las perversiones del Marqués de Sade, pasando por los cuadernos de Don Rigoberto de Vargas Llosa, hasta los libros, la literatura ligera, que significa, eh, este, cincuenta sombras de Grey y todos sus derivados. Entonces, regresando a la literatura de, de verdad, y no a este tipo de literatura que representa cincuenta sombras de Grey, vamos hablando un poco de clásicos, de clásicos y de temas específicos del derecho, ¿no? Empecemos con el cantar del mío Cid, el cantar de mi señor, del mío Cid, una obra clásica de la literatura universal española en específico, donde habla temas de vasallaje, servidumbre y feudalismo. Tenemos ahí ya tres temas vinculados al derecho, el vasallaje, o sea, la sujeción que un, una persona le debe a otra por el simple hecho de haber nacido, no haber, perdón, de no haber nacido en una cuda de oro o de haber nacido bajo su dominio, su imperium, ¿no? O de simplemente pertenecer a un estrato social distinto que le obliga de por vida a, este, a, a quedarse, este, en donde está y servir a una persona. Entonces, a eso se lo llama como vasallaje, o sea, el vasallo es una persona que sirve, pero lo mismo podría aplicarse también para el tema de la servidumbre, aunque la servidumbre siempre ha estado con una connotación un poco más para el tema de la esclavitud, ¿no? El vasallaje se supone, se supone, se supone que es de hombres libres y en la servidumbre, si ya es de personas que no tienen ningún derecho, ¿no? Que no tienen ningún derecho y que son tratadas como objetos, aunque también en el vasallaje no se escapa de eso, ¿no? Porque, por ejemplo, las personas podían ser compradas y vendidas como mercadería. Es por eso que hay una línea bien, bien delgada y no tan marcada entre lo que es servidumbre y lo que es vasallaje. Uno puede perderse fácilmente en esas arenas movedizas, en esas dunas cambiantes entre el vasallaje y servidumbre. Y de esto se nos habla en el cantar del mío Sid, porque don Rodrigo, este, el Sid era este vasallo del señor, era un vasallo de su señor, don Rodrigo. Perdón, Rodrigo, Rodrigo Díaz de Vivar era, tenía esa condición, ¿no? Así que hay que tener en cuenta eso, ¿no? Y también vemos en el mío Sid, los inicios incipientes de algo que estuvo durante mucho tiempo en Europa, que es el feudalismo, ¿no? Buenas noches con todos a los que recién se van conectando. Si gustan, dejan su correo electrónico en los comentarios para que, finalizada la sesión número dos, la próxima semana de este curso de literatura y derecho dictado por mi persona, gracias a la a la amabilidad, a la invitación de el Instituto Lexa Equitas, podamos enviarles el material que se va a utilizar, que estamos utilizando estos dos, en estas dos sesiones. Así que si gustan, dejen su correo, dejen su correo electrónico. Entonces, pasamos al tema del feudalismo. El feudalismo fue, este, un, prácticamente toda la edad media europea y gran parte de la edad, este, moderna, se la pasó a Europa bajo el sistema del feudalismo. Incluso grandes potencias de esa época, los más grandes imperios de esa época, como el Sacro Imperio Romano Germánico, que es el antecedente inmediato de la Alemania actual, de Alemania y Francia actuales, estuvieron bajo ese dominio, estuvieron bajo ese sistema, perdón, bajo el sistema del feudalismo. ¿Y qué consistía el feudalismo? Básicamente en que uno entregaba entregaba prácticamente sus vidas, su trabajo, sus tierras a un señor a cambio de protección. Y es aquí donde empiezan a nacer, este, los pequeños núcleos urbanos que luego se convertirían en los burgos, o sea, en las ciudades. Es por eso que, por ejemplo, a los alcaldes se le llama burgo maestre, porque son la principal persona de un burgo, de una ciudad. Todo eso relacionado, obviamente, con el tema de la literatura. Entonces, en el Cantar del Mío sí tenemos al vasallaje, la servidumbre y el inicio incipiente del feudalismo. Luego viene, les voy a hablar sobre La Divina Comedia, esta gran obra del poeta Dante, de Dante Alighieri, que es una maravilla. Si ustedes no han leído nunca, o lo han leído en resumen, o lo han leído por obligación, como la mayoría, creo, de todos nosotros, lo leímos por el plan lector del colegio, pero nunca han tenido en serio el viaje del poeta con Virgilio a través del infierno, pues les sugiero que lean La Divina Comedia. La Divina Comedia es un libro espectacular, increíble, obviamente influenciado por el pensamiento de su época, pero es una maravilla, es una maravilla el libro, recomendado 100%. Entonces, para mí es un gran motivo de alegría poder hablar un poco de La Divina Comedia en un curso, en una clase hacia ustedes. A mí me satisface mucho eso. ¿Por qué? Porque La Divina Comedia es uno de mis libros favoritos de siempre, y no de cuando estudiaba Derecho, no después de ya haberme recibido de abogado, sino desde niño. Yo siempre he tenido un amor por la literatura, y lo que siempre me comentan mis mayores es que he tenido, es que he tenido yo desde niño siempre la tendencia a leer libros que no son como para mi edad. Los primeros libros que recuerdo haber leído justamente son Los Cuentos de las Mil y Una Noches y La Divina Comedia, que si uno no le presta atención a determinada edad, pues no las entiendes. ¿Qué nos comenta Franco López Centurión? Ahí se usó por primera vez la palabra infierno y diábolo. Infierno y diábolo. Así es, así es. Ahí tenemos el... Hay una confusión en el término de diablo, ¿no? Porque diablos uno piensa que puede ser Satanás, Belsebú, Mephistófeles, pero son diferentes, son diferentes rangos infernales, ¿no? Por ejemplo, está Lucifer, Satanás, Belsebú, etcétera, ¿no? Pero son demonios, diablos entes, pero qué duda cabe que el principal al que nosotros deberíamos de decirle el enemigo principal, o sea, el diablo, es no Satanás, porque Satanás aparentemente en la jerarquía infernal es un subordinado de Lucifer, del Lucifer Morning Star, el lucero estrella de la mañana. Pero bueno, notamos que nos debíamos un poco del tema de La Divina Comedia. En La Divina Comedia tenemos, encontramos jurídicamente dos temas importantes, ¿no? La moralidad, por sobre todo, porque recordemos que el derecho, aparte de ser un conjunto de normas de orden estrictamente jurídico, también son normas morales plasmadas, llevadas al ámbito del derecho. Y, como no, si uno se porta mal, tiene castigos, tiene sanciones, hay el derecho punitivo, por lo tanto, existe un derecho penal. Y esto de acá se ve reflejado en La Divina Comedia, tanto con el tema de la moralidad, como de la punibilidad de los actos que uno cometió en vida, que son castigados luego de ella. Es una especie de derecho penal de ultratumba, ¿no?, de persecución post-mortem. Entonces tenemos que en el primer círculo, en el primer círculo del infierno de Dante, ¿no?, es el limbo. ¿Y quiénes se encuentran en el limbo? En el limbo están los no bautizados, temas de derecho canónico, temas religiosos, y están los paganos virtuosos. ¿Y quiénes son los paganos virtuosos? Son aquellos, por ejemplo, no cristianos, que fueron las mejores personas del mundo, pero que no conocieron a Cristo. Ojo, no les estoy yo predicando. Yo soy una persona que me considero agnóstico, ¿no?, poco creyente, agnóstico, llámenlo como quieran, pero mejor dijémosle, no, practicante. Ojo, les estoy hablando como dice la misma Divina Comedia, no es que yo esté subido en un púlpito, ahorita haciendo, predicando, no, no, no. Eso es así, así dice la descripción de la Divina Comedia. En el primer círculo están los no bautizados y están los paganos virtuosos, o sea, aquellas personas que no conocieron, no conocieron de Cristo en vida, ¿no? Eso es, y también estos dos tipos de personas son juzgados por uno de los tres jueces del infierno, ¿no?, que es Minos, Minos. En el segundo de los círculos de Dante, que está cada uno relacionado con un pecado capital, aquí encontramos, por ejemplo, el tema de la lujuria, ¿no? Son nueve círculos, son siete pecados capitales, pero por ahí medio que se van acomodando, ¿no?, para cuadrar en número y en cantidad. En el segundo tenemos a la lujuria, a los lujuriosos. No se olviden de ir dejando su correo en los comentarios para enviarles el material. Muchas gracias. Tenemos a los lujuriosos, ¿no? ¿Y cuál es el castigo? Ojo, porque recuerden que en cada uno de los círculos del infierno de Dante en la Divina Comedia hay un castigo, hay un derecho penal, hay una persecución del delito, hay un derecho punitivo. Un fuerte viento los hace chocar entre sí durante toda la eternidad. Así que hay que tener en cuenta ese tema, hay que tener en cuenta ese tema, ¿no? Los castigos siempre están presentes en el tema de la Divina Comedia, ¿no? Ya que aquí estamos hablando de dos temas, básicamente, moralidad o inmoralidad y sus castigos en caso de inmoralidad. En el tercer círculo, ¿qué tenemos? Bueno, en el tercer círculo tenemos a todo lo relacionado al pecado de la gula, a los bolosos, ¿no? En este círculo, pues, quienes llegan ahí por haber cometido el exceso en el buen comer y en el buen beber son castigados con lluvia permanente, una lluvia fría, con granizo y son, este, atormentados y destrozados, despedazados continuamente por el famoso perro Cervero, por el can, perro, el can Cervero, ¿no? Perro de tres cabezas de la mitología del infierno. Bueno, en el cuarto círculo, ¿qué tenemos? Un segundo, por favor. En el cuarto círculo, este, tenemos, este, a todos aquellos que fueron avaros y pródigos en vida, ¿no? O sea, a los, este, a los, este, a las personas que no les gusta compartir lo que tienen y a todas aquellas personas que malgastan y derrochan lo que tienen, están en el cuarto círculo del invierno, ¿no? Que es para la avaricia y para los pródigos, ¿no? Así que también ahí son castigados por toda la eternidad, según la divina comedia del poeta Dante Alighieri. En el quinto círculo, ¿qué encontramos? Encontramos aquellos que fueron, este, en vida sujetos de la ira y de la pereza. Ya a estas alturas, muchos de todos, muchos de todos nosotros debemos estar preguntándonos si esto fuera verdad, ¿a qué círculo iríamos? Mejor no nos hagamos esa pregunta y continuemos con la, con la, con la sesión número uno del día de hoy. Hola, Géner, ¿qué tal? Un gran saludo para ti. En el quinto círculo, por favor, vayan dejando sus correos, si gustan, para dejarles luego su, para mandarles en PDF el material de lectura recomendado por el docente, o sea, por mi persona. En el quinto círculo, este, tenemos a la ira y a la pereza, ¿no? En donde las almas, como castigo eterno, se despedazan a mordiscos entre sí durante eones, durante toda la eternidad. En el sexto círculo del infierno encontramos a los herejes, ¿no? Que en el tiempo de Dante eran conocidos como los epicúreos. ¿Quiénes son los epicúreos? Son aquellos que negaban la inmortalidad del alma. Y luego, luego de haber fallecido, se encontraban con que en efecto el alma era inmortal. Eran enviados derechito al sexto círculo como castigo. Como castigo, por haber dudado de la doctrina de la iglesia católica sobre la inmortalidad del alma, ¿no? Yacen en tumbas abiertas y en llamas por toda la eternidad. O sea, son este, sus tumbas son flamigias y ellos son ignífugos. Van a estar ardiendo por siempre y por siempre y por siempre. ¿No? En uno de los pocos lugares del infierno donde hay llamas, valga la pena decir eso, ¿eh? Porque en lo más atroz del, en lo más atroz del infierno no hay ni una sola llama. Al contrario, todo está congelado, pero ya vamos a llegar ahí. Gracias, Jenner, por dejar tu correo, este, ¿qué me dices? A ver, atento a la exposición. No puedo abrir más el comentario, pero bueno, supongo que es, me debes haber dejado tu correo. Un gran abrazo para ti, un gran saludo para ti. En el sexto círculo, ya les dije, tenemos la herejía, ¿no? En el séptimo círculo que tenemos, tenemos a los, a todos aquellos que han sido castigados por violencia. Atención a todos aquellos que de alguna u otra forma ejercen este, violencia familiar. Van, pueden terminar en este círculo, así que tengan mucho cuidado. Este se compone de tres anillos. En el anillo exterior, encontramos a los asesinos y tiranos, pagando sus culpas eternamente en un río de sangre hirviente. En el anillo central, tenemos a los suicidas, ¿no? Convertidos en árboles y picados y molestados por siempre por las arpías, esos seres grotescos, mitológicos y grotescos, que, por ejemplo, podemos ver en los trabajos de Hércules o en los viajes de Hazón y los argonautas. Ahí podemos ver ejemplos de las arpías. Y las arpías son las encargadas de molestar a los suicidas convertidos en troncos de árboles, lamentando su suerte por el resto de la eternidad. También en el séptimo, en el anillo central del séptimo círculo, encontramos a los derrochadores, a los malgastadores, porque una cosa es ser pródigo y otra cosa es ser derrochador. El pródigo se le confió algo y no tuvo la suerte del caso, o invirtió mal y lo perdió todo. Pero los derrochadores son los que, teniendo y teniendo más o acaparando, se le pasaron malgastando lo que tenían. Y en el anillo interior del séptimo círculo del infierno de Dante, ¿qué tenemos? Tenemos a los blasfemos, a los sodomitas y a los usureros. Así que en este anillo interior pueden terminar todos aquellos que se dedican a ser usureros. Si ustedes caminan por las calles del centro de Trujillo o de cualquier otra ciudad, van a encontrar stickers pegados en el piso, préstamo fácil, solo con DNI y un número telefónico. Todos a los que... Saludos, Juanita, un gran saludo para ti. Saludo para la gerenta del Instituto Lexa de Quitas, a quien una vez más le doy las gracias por la confianza y permitirme ser docente en estos temas, que no solo llevan temas jurídicos, procesales, instrumentales, sino que también llevan temas jurídicos para el conocimiento, para la vida, para la cultura general. Muchas gracias, muchas gracias. Así que todos esos que ponen sus stickers en el suelo ofreciendo préstamos a buen precio pueden terminar en el anillo interior del séptimo círculo del infierno de Dante. En el octavo círculo, ¿a quiénes encontramos? Encontramos justamente a las personas acusadas de fraude, a los fraudulentos y a algunos tipos de traidores. Algunos tipos de traidores. También encontramos a los proxenetas, a los seductores, a los seductores tanto de mujeres. Todo esto es en el contexto de la época. Por favor, después no me vayan a descontextualizar y decir que yo estaba hablando cosas que no son. Estoy hablando en este contexto de la época de Dante, que es hace más de 700, casi 800 años. Encontramos a los proxenetas, a los seductores, a los aduladores. Uy, aquí debe estar lleno de eso, ese octavo círculo. Encontramos a los que son acusados de simonía. ¿Y qué es la simonía? No sé si ustedes habrán escuchado alguna vez de que en un determinado momento se puso de moda en la iglesia católica la venta de indulgencias. O sea, paga determinada cantidad y el Papa te firmó un papel donde te excluye a ti y a tu familia. Te libera todo pecado, toda culpa y te haces merecedor de un lugar en el cielo. Ya, eso es la simonía. La compra y venta de lo espiritual. Aquí están condenados en este círculo, en el octavo, todos aquellos que se dedicaron a eso. También encontramos a los brujos, astrólogos, falsos profetas, a los políticos corruptos. Uy, Dios mío, el Perú debe haber mandado un gran contingente a ese círculo, ¿no? También encontramos a los hipócritas, ¿no? A los ladrones custodiados por Caco, el famoso Caco. De ahí le deriva la palabra como sinónimo, Caco, o usarlo como ladrón. De ahí, por ejemplo, es que el periodista César Gildebrand recurrentemente llamaba al difunto expresidente Alán García, lo llamaba Caco, ¿no? Por este famoso ladrón, cuidador de ladrones en uno de los círculos del infierno, ¿no? También estaban los consejeros fraudulentos. Este, también están las personas que dividieron a las sociedades y a los pueblos en vida, ¿no? Y están los alquimistas falsificadores y otras perlitas más. O sea, tenemos un montón de tipos penales de delitos, de supuestos delitos, de delincuentes, todos encajados en su tipo penal, metidos todos a la prepo en uno de los círculos más profundos del infierno, el octavo. Y en el noveno y final círculo del infierno es el lugar para los traidores por excelencia, para los traidores, ¿no? Traidores en el ámbito familiar, traidores a su prójimo, traidores a sus huéspedes, porque hay que recordar que según la época esto estaba influenciado grandemente por las tradiciones, por las tradiciones judía, árabe, cristiana, y la hospitalidad era un tema sagrado entre estos pueblos, ¿no? Así que aquellos que traicionaban a sus huéspedes estaban en este noveno círculo, ya en el círculo final del infierno, ¿no? Que se llama el cosito. El cosito no por un expresidente al que denominaban así, sino porque así se llama el lugar, que es un lugar que no tiene ni una sola llama. Ahí nadie está condenado a las llamas del fuego eterno. Ahí están todos congelados, congelados, ¿no? Y también aquí encontramos a todos aquellos que fueron traidores para con sus amos, ¿no? Con sus, por ejemplo, como les decía al comienzo, con sus señores feudales o como vasallos traicionaron a su señor, ¿no? Lo más profundo del infierno de Dante es Judeca, Judeca, donde se encuentra en el centro Satanás, ¿no? Discutible, como les decía, porque hay categorías, este, que injustamente Satanás no encaja en esta categoría. Satanás sería más una especie de lugarteniente del verdadero diablo, del verdadero enemigo, que sería, este, el Lucifer Morningstar, el lucero, este, estrella de la mañana, Lucifer. Entonces, este, pero bueno, Dante lo pone a Satanás en el centro del último de los infiernos y en la boca, este, tiene tres caras, tiene tres rostros y en cada rostro tiene a uno de los tres más grandes traidores de la historia hasta ese momento, ¿no? En una boca tiene a Bruto, en otra tiene a Casio, que fueron los que traicionaron a Julio César y en su cara central, en su boca central, tiene al más grande traidor de todos los tiempos, a Judas Iscariote, que vendió a Cristo por 30 monedas, 30 piezas o 30 sekels de plata. Además de eso, este, bueno, y ahí termina el tema de la Divina Comedia. Como hemos podido ver, hemos visto un montón de tipos penales, un montón de castigos para estos tipos penales. Así que ahí está la clara vinculación entre la literatura y en el derecho. Nosotros leyendo un libro, por más infantil que nos parezca, nos puede, este, nos puede, este, nos puede parecer algo, nos puede parecer algo que está vinculado al derecho y lo está, y lo está en efecto, ¿no? Ya para ir terminando la sesión del día de hoy, aquí tengo mis apuntes como siempre, si no, pues uno no lo recuerda todo, este, obviamente, aquí solamente es una ayuda a memoria. Tenemos, como por ejemplo, tenemos por ejemplo que diga, a la coronación de Popea, otra obra más, ¿no? Que es una ópera en tres actos, y ustedes me dirán, pero una ópera, una ópera no es literatura. Solamente quiero recordarles una cosa, Bob Dylan ha ganado el premio Nobel de Literatura y es uno de los mejores cantantes de todos los tiempos. Y hasta el momento, ya van dos o tres años, no se da el, no se le da la gana de ir a recoger ni su diploma, ni su estatuilla, ni su un millón, doscientos mil euros, si no me equivoco, de premio. O sea, no necesariamente la literatura se manifiesta por escrito, sino también se puede manifestar a través del bel canto, como es la ópera, el canto bello, ¿no? Y en este caso es la coronación de Popea, que es una ópera del año 1600 y algo, bueno, como la canción dice, en los años 1600, algo así, ¿no? Entonces, ¿de qué nos habla la coronación de Popea? Obviamente de los derechos dinásticos, ¿no? Derechos de sucesiones, podríamos decirlo así. También nos habla de la relación adúltera entre Popea y Nerón. Entonces, ahí entramos también en una de las causales, por ejemplo, de divorcio. O sea, ven como todo lo que, de los que estoy hablando, alguna conexión tiene con el derecho. Ahí está. Ahí está la idea para que ustedes reflexionen. Y con las separatas que les voy a, que el instituto les va a enviar, este, por correo electrónico la próxima semana, ya las separatas de esta sesión y de la próxima sesión, ya ustedes puedan ver eso de ahí. Este, también tenemos personajes moralmente comprometidos, ¿no? Tenemos personajes moralmente comprometidos con su accionar, ¿no? Y que merecen, son plausibles de un castigo, merecedores de un castigo. Aquí también vemos el tema de soberanía y de legitimidad, ¿no? En el tema de la coronación de Popea. Así que, por ejemplo, soberanía, legitimidad y autodeterminación. Palabras que hoy están en la agenda, en parte de la agenda política internacional, debido a los múltiples intentos separatistas de diversas partes del mundo, de sus respectivos países. El principal, más conocido y claro ejemplo es Cataluña respecto de España, ¿no? La autodeterminación de los pueblos y el utiposidetis. Son termas de derecho internacional que también, este, se ven muy de pasada, sin estar bien especificados, pero identificables perfectamente en la coronación de Popea. Además de eso, también, ya para ir terminando, tenemos el mercader de Venecia, ¿no? Aquí podemos ver cuatro temas. La legalidad, la legitimidad, los formalismos y la juridicidad o antijuridicidad del accionar del Quijote de la Mancha, nada más y nada menos, ¿no? Estoy hablando del ingeniero Hidalgo Don Quijote de la Mancha, no lo vayan a confundir con nuestro nuevo presidente, no. Vamos, estamos viendo aquí el tema de la legalidad, la legitimidad, los formalismos y la juridicidad o antijuridicidad de su accionar, porque él, dentro de su locura, creía de que su accionar era correcto y que podía ir por la vida socorriendo viudas y desfaciendo entuertos. Entonces, podía, este, herir gravemente a alguien o él ser gravemente herido, como le pasó muchísimas veces a lo largo de esta gran novela de Miguel de Cervantes. Y, este, entonces, es, son legales o son ilegales los actos cometidos por un justiciero, llamémosle así. Y justiciero lo podemos aplicar, la palabra justiciero la podemos aplicar tanto al Quijote, que era un caballero andante en armadura briosa, como, por ejemplo, y yéndome un poquito fuera del tema de la literatura, lo podemos aplicar en el tema de los superhéroes. Por ejemplo, Batman. ¿Son legales o no son legales los actos de un vigilante nocturno que toma la ley por cuenta propia? Como Batman. Queda ahí la discusión, queda ahí la pregunta, queda ahí la inquietud. ¿No? Este, el rey Lear, ¿no? El rey Lear, de la famosa obra de William Shakespeare, en donde nos habla sobre herencia y sucesiones, ya que cuando el rey Lear estaba muy viejo, decidió dejar su reino a sus hijas, partir el reino a sus hijas, más o menos lo que pasó con el imperio carolingio y Carlomagno cuando se partió ese imperio, lo que luego dio origen a la Francia actual y a la Alemania actual, que tuvo como la Alemania actual el antecedente del primer Reich y el antecedente del antecedente es el sacro imperio romano germánico. También cuestiones de delimitaciones, derechos dinásticos, derechos sucesorios, ¿no? Todo una amalgama de temas jurídicos en la literatura. Por eso que la literatura hay que saber apreciarla, quererla, amarla y respetarla. Los libros no se han escrito solamente por caprichos, los libros se han escrito para leerlos, analizarlos y quererlos. Obviamente la buena literatura estoy hablando, ¿no? Porque hay literatura así de la cual se puede prescindir fácilmente y nuestra vida no va a sufrir nada, ¿no? En el rey Lear también vemos el tema de la condición humana, ¿no? O sea, ¿qué es el hombre? ¿Para qué estoy aquí? Preguntas existenciales, ¿no? Además vemos también un tema de relaciones antinaturales, por así decirlo, cosa que, término que ya no voy a explicar, pero ya saben ustedes a qué se refiere, a qué me refiero y cosas que están quedando felizmente en el olvido, en el pasado. A ver, hay una pregunta. No, no es una pregunta, es un comentario. Justiciero es alguien que lo hace fuera de la ley y por satisfacción propia. Fuera de la ley, concuerdo contigo, Franco López Centurión. Por satisfacción propia, no necesariamente, porque si estamos hablando de vigilantes en el tema, por ejemplo, Batman, Batman no lo hacía por satisfacción propia. No lo hacía por satisfacer algún deseo, alguna recompensa, sino por su sed de venganza con respecto a lo que pasó con sus padres. Es una satisfacción propia, pero no que no le da felicidad, sino que simplemente lo vuelve cada vez más miserable a Bruce Wayne, ¿no? Y a todas sus historias derivadas, ¿no? Hay que leer, por ejemplo, ahí Three Jokers, lo último de Batman. Muy buen cómic, donde hay una explicación más o menos de lo que estamos hablando hoy día. Fausto, esta gran obra del alemán Goethe, como quiera pronunciarlo, la verdad yo no sé alemán, así que yo le voy a decir Goethe, que es Fausto, esta obra, ¿no? Donde vemos los vicios de la voluntad, porque Fausto, al verse desesperado, vende su alma al diablo. Y el diablo aquí no es llamado Satanás como en la Divina Comedia, ni es llamado correctamente, ni es llamado correctamente Lucifer, sino es llamado Mephistófeles. Mephistófeles. Ojo que esto ha sido parodiado hasta por el gran comediante Chespirito, ¿no? Como en vez de venganza, exacto, algo así. Tienes toda la razón, Franco. Muy bien, muy buena participación. Tenemos como personajes a Fausto, a Mephistófeles, a Gretchen, ¿no? Y él hace un pacto, él hace un pacto para que Gretchen, para poder él estar con Gretchen, quien no le hacía caso, hace un pacto con el diablo. Pero este pacto se ve viciado de voluntad. ¿Por qué? Perdón, se ve viciado de origen. ¿Por qué? Porque no es lo que resulta ser, no es lo acordado entre Mephistófeles y Fausto. Porque finalmente Gretchen termina siendo de él, o sea, en el sentido cardal de la palabra, logra su satisfacción personal, pero Gretchen termina alocándose y ahogando al hijo que estuvo con Fausto, recién nacido, ¿no? Lo ahoga, lo mata, y entonces no es lo que esperaba. Entonces Fausto reclama que por qué tendría que él dar su alma inmortal a alguien con quien hizo el pacto en un comienzo y cuyas condiciones estuvieron viciadas de origen, ¿no? Aquí tenemos los vicios de la voluntad que podemos encontrar en el libro segundo, a partir del artículo 140 en el Código Civil, en el tema del acto jurídico. ¿No ven cómo hay relación entre todo literatura y derecho? Y también también encontramos, por ejemplo, en lo que les decía sobre Cataluña, que es la rebelión y la autodeterminación de los pueblos. Podemos encontrarlos también en las historias, fábulas, leyendas y cuentos o novelas de William Tell, Guillermo Tell, y de William Wallace, sí, el mismo de la película, ¿no? El de los hijos de Escocia son libres, ese mismo, ¿no? Entonces, en la próxima sesión, que es, hoy día estamos jueves 19, si no me equivoco, es el próximo, el miércoles 25 a las 7 de la noche, es la segunda sesión, también por este medio, vamos a estar hablando sobre unos libros bien importantes, y con eso ya terminamos este pequeño curso en literatura y derecho que llega a ustedes gracias al Instituto Lexa Equitas, ¿no? vamos a estar hablando sobre el proceso de Franz Kafka, vamos a estar hablando de Crimen y Castigo de Doitoyevsky, Fuente Ovejuna de Lope de Vega, ¿no? La justicia popular en las manos del pueblo, 1984 de George Orwell, Abril Rojo de Santiago Roncayolo, escritor peruano, A Sangre Fría de Truman Capote, y Cómo Matar a un Ruiseñor de Harper Lee, esos, esos, de esos libritos vamos a estar conversando la próxima semana, les agradezco, muchas gracias por sus comentarios, muchas gracias a todos los que falta dejar este, su correo, lo dejan si gustan, y nosotros nos estamos viendo, muchas gracias Juanita, muchas gracias al Instituto Lexa Equitas, muchas gracias por su atención, y nosotros nos estamos viendo el próximo miércoles 25 a las 7 de la noche para la segunda y última sesión de este curso en literatura y derecho, se despide de ustedes su amigo Julio.